invitado para hablar sobre aspectos importantes, sobre el cuidado de la parte de los árboles aquí en la ciudad de Cuenca. Hubieron la semana anterior algunas observaciones de técnicos que conocen y saben de la materia sobre el asunto de la poda, de las intervenciones que se vienen haciendo por parte de la EMAC en varios lugares de la ciudad. Uno de ellos era la intervención que se había hecho en la poda de árboles en la avenida González Suárez, árboles que fueron podados y realmente quedaron únicamente en el tronco, lo cual no cumple la finalidad que debería tener los árboles para los espacios verdes de la ciudad. Eduardo, buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo deberían ser las intervenciones en la poda de árboles? Hay árboles que ya también tienen muchos años de vida en la ciudad, que se los tiene que podar, pero cuál debería ser la intervención correcta en la poda de los mismos. Buenos días. Buenos días, estimado Rubén, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Realmente, en primer lugar, yo quisiera decir que no estoy aquí para polemizar ni confrontar en términos de las actividades que vienen desarrollándose en las áreas verdes y concretamente en el manejo de la vegetación de la ciudad. Simplemente estamos con el ánimo de generar una opinión basada en criterio técnico, en la experiencia y fundamentalmente en el sentido común, como ciudadano común que somos. Queremos dar a conocer a la ciudadanía, mi querido Rubén, algunos aspectos relacionados al manejo de la vegetación. Pero partamos primero por algo que yo siempre he dicho. Cuenca es una ciudad, o es la mejor ciudad para vivir, la mejor ciudad para trabajar, la mejor ciudad para invertir y la mejor ciudad para descansar. Y lo ratifico. Cuenca es eso. Pero, ¿por qué llegó Cuenca a esa situación? Porque aquí se ha dado un manejo especial a todos lo que… empecemos por los servicios básicos, cobertura y servicio de agua potable. Tenemos la mejor agua potable del país, ¿no es cierto? La cobertura es inmensa en términos de alcantarillado, de recolección de desechos sólidos. Hemos dado muestras como ciudadanía, como ciudad de Cuenca, de tener estas características para ser consideradas como tal esta ciudad. Y una parte fundamental, mi querido Rubén, de ser esa la ciudad, la mejor ciudad del país, ha sido también el tema de las áreas verdes. Es una ciudad que dispone de un buen número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Y dentro del área verde, un factor importante es la vegetación. Vegetación, llámese árboles o arbórea o capa alta, como se denomina, la vegetación herbácea o capa baja, o la vegetación arbustiva o capa media. Ese manejo de las áreas verdes nos ha permitido entonces también estar en esa condición de ser ciudad. Inclusive, siempre he dicho yo que la dotación de áreas verdes debe ser considerada como un servicio básico en la ciudad. Así como se da electricidad, se da calles pavimentadas, servicio de agua potable, de alcantarillado, de recolección de basura, también debe ser el tema de las áreas verdes un servicio básico para una ciudad. Y en ese marco entonces, uno de los elementos que constituye muy importante dentro de las áreas verdes es precisamente los árboles, la vegetación, y específicamente la vegetación arbórea, los árboles, ¿no es cierto? Como bien lo manifestaste tú, mi querido Rubén, los árboles cumplen diversas funciones en las áreas verdes, muchas funciones. Y específicamente, en el tema de áreas verdes urbanas, fundamentalmente podríamos decir que los árboles que hacen, generan oxígeno, inhalan CO2, estamos pasando una temporada de calor, los árboles cumplen esa función de amainar el calor, de reducir el calor. Se habla que incluso cuando se tiene una vegetación arbórea amplia, se reduce hasta 1 y 2 grados de temperatura el ambiente, cuando hay vegetación. Refresca. Refresca el ambiente. Contrarresta el tema del hormigón, del cemento, del ladrillo. Las visuales son diferentes. Son diferentes. Entonces, hay que aprovechar. Esas son funciones de los árboles. La producción de oxígeno es importantísimo. Pero ¿quién produce el oxígeno? ¿El tronco? No. Es el follaje, las hojas lo que produce. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene el concepto de el manejo de la vegetación. El cómo yo manejo los árboles, cómo yo manejo los arbustos, cómo yo manejo las plantas herbáceas, las pequeñas, las que están generalmente floridas. ¿Cómo lo hago yo? En el caso concreto de lo que tú mencionas, de las denuncias de la ciudadanía que ha habido, y que no es de ahora, son de algunos años atrás ya este sistema, se viene en arboricultura urbana, es importante señalar. Existen dos tipos de podas básicas, estimado Rubén. La una es la poda de formación. Como su nombre lo dice, la poda de formación, ¿qué hace? De forma. Le forma al árbol, le da la estructura del árbol, ¿no es cierto? Y eso tienes la capacidad de hacerlo tú como técnico, como persona. Yo quiero darle esta forma al árbol. En fruticultura es otro tema. Ahí doy una forma específica a un árbol para que produzca. Pero en el tema de arboricultura urbana, yo le doy la forma en función de las características de ese árbol también. Debo conocer, por ende, cuáles son esas características de las especies que son utilizadas en la ornamentación de la ciudad, en la arboricultura urbana. La poda de formación, entonces, me da la estructura que va a tener el árbol. Eso lo hago entre los primeros cinco, siete, ocho años de vida del árbol. Le doy la forma. Y segunda, la segunda poda, es la poda de mantenimiento nomás. ¿En qué consiste la poda de mantenimiento? En eliminar, pues, ramas mal formadas, ramas enfermas, hacer la limpieza del árbol, y listo. Pero ya quedó con una estructura el árbol. Y eso es lo importante. Lastimosamente, de lo que estamos viendo, se está limpiando el tronco del árbol. Si tú vamos al otro lado, que es la silvicultura, que es el manejo de bosques, de producción, ¿no es cierto? Yo te pongo un caso, un ejemplo muy práctico. Tú que recorres la ciudad por el tema informativo y también por relajarse. En el Parque de la Madre, los pinos del Parque de la Madre o los pinos del Parque Miraflores, tienen un tallo libre de ramas de unos tres metros, cuatro metros máximo. Y luego está el follaje. O sea, ese en el punto de vista de herbicultura urbana. Pero ese mismo pino, desde el punto de vista de silvicultura, es decir, de explotación de madera, no le sirve. ¿Qué hay que hacer allí? Limpiar, ¿no es cierto? Las ramas del tronco, hacer lo más alto posible. Para que crezca. Para que crezca, para que engrose. Engrose. Lo que me interesa a mí ahí, ¿qué es? La madera. La madera. Simple. Entonces, tú vas a ver en bosques de pino, puros troncos altísimos, ocho, nueve metros, y arriba un penacho pequeñito de ramas, la ramificación. Pero porque ahí le interesa explotar la madera. Mientras más limpio sea el tronco, mejor madera para la explotación. Pero en arboricultura urbana eso no es procedente. Porque lo que nos interesa en la arboricultura urbana es... El follaje. El follaje. El follaje. Entonces, no podemos elevar y dejarle lo que se denomina de fuste al árbol, un fuste de nueve, ocho metros, y en la parte alta un penacho pequeño de follaje. No da ni sombra el árbol. No da ni sombra. No cumple la función para el que fue concebido y para el que fue creado ese árbol. Y puesto en una determinada área ese árbol. Entonces, hay que pensar que a través de un manejo adecuado de la planta, voy a conseguir que cumpla los objetivos que fue inicialmente planteado. Ahora, tuve la oportunidad de estar en el Cusco, en Perú. Mira tú, los muelles que tenemos en la avenida Solano. Tú ves, es una avenida bien ancha, ¿no es cierto?, el parter central, súper ancha. Le da la posibilidad a que el árbol desarrolle a plenitud su forma natural. No ha sido intervenido mayormente los árboles de esos. Y tú ves que tiene un diámetro impresionante. Los árboles de allí, ¿no? Que a propósito, y será tema de otra conversación, ya merece ser manejado ese tema. Ya merecen ser restituidos, repuestos de esos árboles. Ya cumplieron. Porque ya cumplieron su vida ornamental. Otro tema que hay que analizar más detenidamente. Y hay que empezar a pensar en que debemos reponer nuevos árboles de molle para poder mantener esa característica de la avenida Solano. Pero, volviendo al tema. Esos árboles, como digo, están con un diámetro totalmente abierto. Mi sorpresa cuando estuve en el Cusco fue que en un parter central angosto, como de la Paseo de las Cañares o de la González Suárez, había árboles de molle. Pero, ¿cuál era la diferencia ahí? No estaban en su real dimensión, su follaje, porque obviamente era un parter central, si dejamos abierto se complica, pero ahí estaban podados. Y lo que me llamó poderosamente la atención era que el follaje era un cubo perfecto. Se mantenía el árbol. Entonces, es el tema de darle la forma. Ellos decidieron darle esa forma al árbol de molle allá y lo mantienen así. Entonces, volvemos a comentar. Lo importante del árbol es el follaje. Ahora, daban explicación del tema de que es una especie de gravilia de estructura vidriosa que se rompen con mucha facilidad. ¿Esto también se pone en riesgo de que de pronto se caiga una rama o se rompa? De acuerdo, Rubén, de acuerdo. Una de las características que tiene la gravilia es precisamente ser vidriosa, que puede desgajarse, como se dice vulgarmente, una determinada rama. Aquí viene la pregunta. ¿Qué es más peligroso? Que se desgaje una rama a tres metros de alto que a nueve o diez metros de alto. Bueno, ya ahí cae por su propio peso la respuesta. Mientras más alto, más fuerte va a ser la caída. Ah, no más. Ahí está. Por eso digo, y decía desde el inicio, es un tema de sentido común. Aunque ya lo decía Osvaldo Hurtado, el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Pero es sentido común. Sí, es cierto. La gravilia, dentro de sus características, es ser vidriosa, que se desgaja la rama. Pero mira tú, una buena parte de la vegetación que hace de la cuenca Sogues, tiene gravilia del Hospital del Río hacia Sogues. Es un tema de mantener el follaje. Yo le di la forma a través de la poda a los primeros años de su desarrollo y luego lo debo mantener esa poda, esa forma del árbol. Con podas que decía que se llaman podas de mantenimiento, eliminación de ramas, pero la estructura del árbol se mantiene. Pero lo que estamos viendo ahora es árboles con fuste de siete metros, seis metros y al final un penacho pequeño de hojas que no cumple realmente el tema, la función para la que fue establecido los árboles. Bueno, y se ve feo también. O sea, visualmente se ve feo. Además, visualmente se ve feo. O sea, es importante. Porque el sentido común, tú vas caminando por la acera, por el parter, por donde sea, tu ángulo de vista son tu altura y un poco más. Pero lo que vas a ver es tallos y tallos y tallos y tallos. Normalmente, el ángulo de vista de la persona es lo que debe estar limpio el tronco para que el peatón pueda transitar libremente por una acera o por un parter lateral. Ahora, mirando hacia el futuro, Eduardo, la idea es ser constructivos en esto. Ya el daño está hecho y el tema, buscar alternativas, mejorar la parte visual, la parte de la vegetación de la ciudad. De pronto, buscar otro tipo de especies a poner que podrían hacer que se vean bonitas también en los lugares. Obviamente, o sea, es un tema de selección de especies. Hay una gama muy amplia de especies. Podemos irnos a especies nativas propias de nuestra zona. Estamos hablando de que podríamos implementar, incrementar la siembra de arupos, la siembra de... de fresnos o cholán amarillo, el guaylu. Es decir, hay una gama de especies que pueden ser utilizadas. Y yo aquí sí creo, mi estimado Rubén y a la audiencia, yo creo que hay que ir pensando ya en que se necesita, se requiere la creación de una empresa de áreas verdes en la ciudad de Cuella. Una empresa que se haga cargo no solo del mantenimiento, no solamente del corte del llano. Una empresa que ya lo vea esto desde el concepto de gestión de áreas verdes. Pero no sería crear más burocráticamente otro ente si ya está Lemag y tiene su departamento de áreas verdes, ¿no? Es que vayamos por lo mismo. Lemag, ¿cómo fue creada? ¿Para hacer la gestión de qué? La gestión de los residuos sólidos de la ciudad de Cuenca. La gestión de residuos sólidos ¿qué implica? Barrido, transporte, clasificación, ¿no es cierto? Y disposición final. Hablamos de gestión de áreas de residuos sólidos. La EMAC no solo te dice, ah, no, yo solo barro o limpio la ciudad o yo solo transporto, no sé quién hará la disposición final. No, no. Es la gestión. Bajo ese mismo concepto hablamos de la gestión de las áreas verdes de la ciudad. ¿Qué implica eso? Planificación en función del uso del suelo, de los planes de desarrollo. Ya es hora de que se tenga una política de áreas verdes de la ciudad. Planificación, diseño, construcción con todos los elementos, ¿no es cierto? caminería, bordillos, áreas deportivas, juegos infantiles, todo este tema de ejercicios y luego el mantenimiento de todo el conjunto. más aún con este problema que viene del estadio municipal que se queja, ha habido una ola que está en términos de que el estadio no está siendo bien administrado, pues ahí está la empresa municipal de áreas verdes y espacios deportivos de Cuenca para poder trabajar ya en un área concreta, específica y que se pueda obtener resultados de más beneficio para la ciudad. La ciudad crece. En el último censo la ciudad ha aumentado el número de habitantes y las áreas verdes, los metros cuadrados de áreas verdes por habitante se van quedando cortos. Se van quedando cortos. ¿Por qué? Insisto, no es un tema de actual administración, de anteriores y todo. No hay una política de áreas verdes públicas. Ahora, hay otra parte también ahí que nos escriben nuestros amigos oyentes que hay dificultades con los tendidos de las redes eléctricas también, con los árboles. Por eso, por eso mismo. Es en función de conocer las características de los árboles. Del árbol. Si yo le pongo a la misma grevilea, está, que comentamos, está en el parterre central de la González Suárez, entre algunos otros lugares, y obviamente allí no hay tendido eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, hago este tema de alzarle el fuste y dejarle en la parte alta el tema del penacho de ramas y todo lo demás. Y si esa grevilea, como en el caso de la misma Solano a la altura del colegio de la Bilingüe, está en el parterre lateral, en la acera está, y ahí sí hay tendido eléctrico. Entonces, hay que bajar, hay que podar ese árbol para que no se vaya y no tengamos problemas con el tendido eléctrico. es un tema de manejo de la vegetación, de saber las características de las especies, cuánto desarrolla, qué altura llega, cuál es el diámetro del follaje que se genera, para yo poder establecer ese tipo de árboles en determinadas zonas. En conclusión, hay que hacer un departamento que permita realmente tener una excelente planificación al futuro, hay que verle ya con otra dinámica. Hay que verle con otra dinámica, insisto, es fruto de la experiencia, del conocimiento, del vivir en el día a día, de ver cómo la ciudad crece, la ciudadanía, sus habitantes aumentan año tras año, pero las áreas verdes siguen siendo relegadas, siguen siendo relegadas. Será un tema en otro momento, pero yo te puedo asegurar, estimado Rubén y a la ciudadanía, un 90%, un 95% de los parques de la ciudad son fruto de participación en lotizaciones. Por ende, ese 90% o 95% de los parques de la ciudad no pasan de 4.000, 5.000 metros cuadrados, salvo pocas excepciones. Parque El Paraíso, Miraflores, Icto Cruz, el de La Luz, el de Yanuncay, pero es un tema parte de las áreas de la margen del río. Del río, sí. Los dedos de la mano sobran. Sí, falta. Parques en términos grandes, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, se nos ocurre la zona de Racar, hace falta un parque grande. Y ahí tú ves un parquecito de 2.000 metros, 2.500. Pequeñitos. Que son, vuelvo a insistir, Rubén, fruto de la participación de lotizaciones. De acuerdo a la ordenanza de lotizaciones, un determinado porcentaje queda para Parque. Para Aria Verde. Para Aria Verde. Y ese se convierte en el parque. Bueno, hay que darle otra idea. Tú recorres la ciudad y vas viendo parques pequeñitos, 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados. Es hora de pensar en parques grandes para la ciudad. Y eso obedece a una entidad que vea eso desde la planificación. Vuelvo a insistir, la planificación en función de los planes de desarrollo de la ciudad, en función del tipo de uso de suelo de la ciudad. Planificación, diseño de esa área verde, construcción de esa área verde con todos los elementos que implican, ¿no es cierto? Área deportiva, luminarias, bancas, juegos, caminería, vegetación, árboles, arbustos, herbáceas, y luego el mantenimiento de eso. Pero no podemos dejar una partecita de eso, que es el mantenimiento a una entidad como la EMAG. Y le decimos, ¿y más parques? Ah, no, eso hace el municipio. ¿Y quién construye parques? El municipio. Considero que es necesario y podría ser una propuesta del señor alcalde a los señores concejales de pensar que es hora de que la ciudad tenga una empresa que le dé la imagen a la ciudad. Perfecto, nos ha quedado clarísima la idea, es un aporte más a la sociedad y a lo que debería ser el desarrollo en la parte verde de la ciudad de Cuenca. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Un gusto, Rubén, a las órdenes siempre. Gracias al ingeniero Eduardo Hidro. Son las siete de la mañana, veintinueve minutos, vamos a nuestro espacio de una pausa y volvemos con más informaciones. Buenas, es un placer saludarte de nuevo. W Radio, ahora también en tu Alexa. Solamente di Alexa con la W.